Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí a VIP, después de calmar al gallinero y Ruberli se fue atrás de ellos, pero ya, ya, y Carlito ya, ya, ya lo trae de regreso porque ahora nos va a acompañar una actriz guapísima que hace teatro, telenovelas, eh Produce también, ahorita está produciendo un show infantil. La serie es, en todo anda. En todo anda. Vende hasta. El bello rostro. El bello rostro. Maricarmen de la Peña. Maricarmen de la Peña. No, que ya me ha pasado el día de Reyes, yo ahorita que me encontré aquí con estos chicos. No, es que ellos son los niños, ellos son los niños que nos salieron en la rosca. Ah, sí, ah, con razón yo hice. No, el otro me va a hacer a mí un niño. Ah, caray. Es que vamos a hacer una gran rosca. Ah, yo pensé que habías cambiado a Ronald. No, no, mi amor, jamás. Oye, me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes, sé que tienen un programazo y que tienen un público increíble y yo encantada de la invitación. Felices, te veo muy contenta. Ay, estoy muy contenta. Muy, muy contenta. Es que acaban de pasar hoy a veces en la mañana, los globos de oro. Ah, no, fueron, fueron ayer y hoy fue el balón de oro y. Recibe. Recibe muy bien el año. Terminé, cerré muy bien el año, el dos mil quince, sí lo cerré muy bien, la verdad, sí. Pues si subiste en dos telenovelas este año, ¿no? Sí, estuve. Ah, que no me dejas. Que es la única novela que sí veo. Sí, estuve en la primera temporada de que no me dejas, ya no. ¿Qué personaje era? Eh, mira, era un personaje muy padre, era una prostituta del pueblo. Ajá, ajá, ajá. Lo hace re bien, la verdad. Era, eh, Salvador Sarboni, la mamá era dueña de un prostíbulo y yo era como su consentida, entonces, la pasábamos muy bien en la que no me dejas. Y antes había hecho La Vecina. Y después, pues, lo que a mí me encanta hacer en la vida es teatro. Y cerré el año haciendo una temporada de teatro en gira con, eh, Divorciémonos, mi amor. Y era, el elenco era David Cepeda, Mariana Ceoane, Alexis Ayala, Pablo Laila, Malillán y Marín y Julián Gil. Y que tuvo éxito esa obra porque justamente en ese momento acababa de pasar el Cepedazo, ¿no? Cepedazo, ¿te acuerdas? Todo el show. Que estos se burlaban dentro de la obra, ¿no? De la situación. Ahora sí agarramos mucho rollo con eso. David es un excelente compañero. ¿Cómo lo tomó? Es que él es muy ligero en realidad, o sea, sí, sí tiene como esta onda de Big Star porque sí tiene como un grupo de personas que viajan con él todo el tiempo. Que lo están asesorando. Sí, que lo asesoran, que lo cuidan, pero él es muy buen compañero. Él es muy buen compañero. A mí me daba mucho nervio tener escenas con él. Yo salía de su esposa y tenía que darle besos y yo era así como, ¿por qué no sabes cómo va a reaccionar? O sea, tal vez era, es tan especial que dices, igual te va a frenar o algo. Y no, ¿eh? La verdad es que sí, sí, sí. Sí metía lengua todo. No, no, no. No, no, se portaba muy bien. Y bueno, viajar con ellos y todo es otra onda. Oye, pero fue un 2015 lleno de trabajo, o sea, estuviste en dos telenovelas, que, bueno, una todavía sigue al aire, ¿no? Sí. Sí. Estuviste también en, bueno, la repetición de. Ahorita estamos en la repetición de hasta que el dinero nos separe. Exactamente. Pero fíjate que no estuvo, al principio de año siempre estuvo como tranquilón y ya como por marzo, abril fue cuando ya se arrancó. Está arriba. Y yo creo que este año va, pues, por ahí. Ahora estás produciendo. Fíjate que sí, estoy contenta, me, tengo una amiga muy querida de mucho tiempo que es Bárbara Torres Excelsa, que todo mundo la conocemos. Y entonces, sí. Pero ella no nos conoce a nosotros. Sí. Aunque, aunque. No nos, no nos. Sí, yo grabé con ella unos, unos, unos. Pero siempre. O sea. No, de un piloto para televisión. Pero es que tan chistosa esta Excelsa, porque. Ay, sí. Hemos estado con ella, que te gusta, cincuenta mil veces. Ajá. Y siempre nos dice. Oye, que nosotros. Como que yo los conozco. ¿Qué sos? Yo te conozco, yo te conozco. Sí, somos de VIP, grabé contigo, mija. Ah, sí, cierto. Nos has dejado plantado cuatro veces. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces no toquemos ese tema. Vamos a lo que sigue. No, fíjate que bueno, aparte de hacer su producción infantil, que fue, fue interesante y la iniciamos en octubre. Ahora tengo una, un, un plan padrísimo. Estoy así como muy contenta porque mi papá escribe, de muchos años, escribe guiones de teatro, de cine, e incluso él tiene libros, novelas que ha escrito. Y escribió una obra increíble de, de enredos que se llama Baby Shower. Mmm. Y vamos a empezar con la producción de esta obra muy pronto. Oye, invítame a actuar ahí. No, estoy muy contenta. Fíjate que son, o sea, hay dos personajes de, de varones y cinco de mujeres. Ok. Entonces eso es un personaje. Entramos en las cinco. Mejoramos a Pilar, ya somos cuatro. Yo puedo ser el bebé del Baby Shower, que espera. Y que nunca sale a la obra porque es Baby Shower. Exacto, que sale. Pero está padre, está padre. Vamos a iniciar este año, espero. De verdad es un proyecto, ya sabes que los proyectos que se tardan mucho, dices, ¿por qué se tarda tanto este proyecto? Claro. Algo bueno va a pasar. Se va cocinando. Oye, ¿y por qué te lanzaste de productora? Porque hay muchos actores que les hemos preguntado y no, dicen, no, yo la producción. No, es que es complicado. Es el desgarte. Bueno, yo estudié comunicaciones, creo que soy aquí, este, colega de Ruberli. Me gusta mucho la producción. No, comunicación. Sí. Porque comunicaciones es lo que se comunica. Bueno, comunicación. Los puentes. Comunicación. Lo bueno es que estudiamos. Gracias. Gracias. Este, pero me gusta, me gusta. Hace mucho tiempo que lo hago. Yo inicié mi carrera en Televisa en, en producción. Fíjate, o sea, yo estaba en el fin de semana y era coordinadora de talento del fin de semana. Estoy hablando hace diez años, por lo menos. No digas nada. Entonces, ahí empecé y me gusta mucho. Mira nada más. Ay, gracias. Nada más. Y es un, es, es una fase, este, de, de mi carrera, bueno, hacer producción. Me gusta mucho. Eso. Como actriz, sí te mueres de hambre, efectivamente. O sea, no, sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve siempre. Mira, mira. O sea, sí. ¿Cómo, cómo, cómo cuando le va bien? Yo no soy actriz, ¿verdad? Una que no es actriz. Cuando le va bien, está guardando todo para cuando le vaya mal. Exacto. No, pues yo soy una gran. Pero, pero hay que ser algo alternativo y a mí me gusta la producción. Oye, ¿alternativo qué? ¿Alguna revista? Fíjate que no me han llamado, ya que me llamen. Pero sí, 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 estás dispuesta. Claro. Igual quiere salir Playboy o en H. Aquí tengo el teléfono de los dos. Playboy te tienes, tienes que enseñar todo, todo el tesoro. Ay, no. Y en H no. No, no, el tesoro no. ¿No, no? No, nada más desde acá para acá. Vámonos con H. Oye, te voy a, les voy a contar algo. Hace unos tres años tuve la oportunidad de hacer una película donde yo personificaba a Olga Briskin, que no ha salido todavía en cartelera, se llama La Cuarta Compañía y era La Vida del Negro Durazo. Y bueno, Olga Briskin fue la eterna amante del Negro Durazo. Hasta Olga Briskin me mandó un perro. ¿Ah, caray? Sí, cuando yo era chiquito me mandó un perro. ¿Para que te comiera? Y una sala a mi casa. Sí, padre, yo tenía la sala de Olga Briskin ahí. A mí me mandó un violín. A mí su brasier. Bueno, pero entonces tú personificas a Olga Briskin. Yo personifiqué a Olga Briskin, caracterizada, la verdad es que sí me parezco mucho. Sí. Y, este, y después TV y novelas, tomó la idea y me hizo unas fotografías que por ahí andan en la red, como un poco con el estilo de Olga, ¿no? Este, así como con short y muy bonitas. Y nunca, yo dije, de aquí me van a hablar para hacer otra cosa. Y nunca le digo, de aquí me van a hablar para hacer otra cosa. Mijos, se están tardando. Oye, ¿y aprendiste a tocar el violín? No, solamente hacía como que tocaba el violín, pero, pero, pero fue interesante. Oye, pero no, ¿y no hablaste con Olga? Claro, es que mira, Olga y mi mamá son amigas de toda la vida. Ah, ok. Hace muchísimos años se tenían un programa que se llamaba Super Estelar. Entonces, y ellas físicamente se parecen mucho, de hecho se dicen. Tu mamá es guapísima. Sí. Guapísima. Sí, a lo mejor son hermanas y no se han dado cuenta. De Drácula. Las separaron de niños como las telenovelas. Pero todas sí se parecen mucho. Y entonces yo tengo con un poco el aire. Y con Olga, la verdad es que yo, yo le hablé a Olga y le pedí permiso, no para ser el personaje, pero sí para saber, oye, ¿cómo te vestías? ¿Cómo le hacías? Obviamente nunca le dije, oye, cómo, eras la amante del negro, dudas, no. Pero sí, y me ponían la ropa de Olga, lo que ellos creían, los vestuaristas, y yo le mandaba las fotos y le decía, ¿cómo ves? Y me decía, esto si lo usaba, este color no era como tan mionda. Entonces fue como. Ay, qué padre, te asesoro. Que a fin de cuentas sí sabía que el personaje que sí ibas a ser. Sí, claro. O sea, que el amante. Sí, porque te digo que la conozco de toda la vida. Tengo fotos con Olga, seguramente como tú, de niña. Entonces, cuando supo que yo hacía el personaje, le dio mucho gusto. O sea, dijo, ah, pues qué bueno que es alguien que conozco, ¿no? Que cayó en alguien, ajá. O sea, nunca fue, oye, ¿cómo te ponían? No. ¿Cómo tocabas el violín en esas cosas? Así. Lo peor que me imaginé a Olga, imagínate al negro durazo, a Olga, la mamá de Lucero. Y el perro. Ay, no. El perro. Y la mamá de Lucero bailando con la copa. Olga ya viene. Oye, ¿por qué mamá de Lucero? Todos sentados en mi casa. No sé, la, 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 la. Estuve juntando su historia. Ah. Estuve haciendo mi, mi película. Todos sentados en la sala que me mandó. Sí, géneris, totalmente. Pues ya, ves el video que salió de cómo baila la, la mamá de Lucero. Que es muy. Ah, por eso. Sí. Es, imagínate el violín y la señora así con su coma. Y el negro ahí. Y el negro durazo, así. Ay, qué horror. Ay, no. Así que, hoy que estuvimos posteando que estarías en el programa, muchos amigos, eh, tuyos. Ay, qué bueno. Se me, se pusieron en contacto así conmigo de, por favor, mándale besos, Ernesto Hernández te manda besos. Ay, sí, qué lindo. Jorge Medina te manda besos. Siempre están muy pendientes. Mira, muchas gracias. Oye, me encanta tu carisma aparte porque, no sé, como que sí traes buena. Tras la chispa. Tras la chispa andando. Sí. Pues, la verdad es que a mí se me pone, me pone muy de buenas que reconozcan el trabajo de las personas que vamos poquito a poco picando piedra. Seguramente con ustedes, que es mucho tiempo de picar piedra y que ya llega un momento en que dices, bueno, ya lo puedo invitar a mi programa porque, por algo, ¿no? Ya tiene que contar. Entonces. A nosotros nos pican mucho. Ya tienes años. Corta la piedra. Años. Bueno, Rubén le ha picado muchísimo. Para llegar a que había ahí pink. Por algo estamos donde estamos. Oye, amor. Coincidimos en algo, Rubén y yo. No sé si la voy a regar. ¿La picadera? En que odiamos a Kaffi ambos. No sé si la voy a regar, pero. Padrino, yo no lo dije. No, yo lo sostengo, ¿eh? A mí el señor Kaffi me atacó una vez en una revista muy feo por una tontería y yo dije, ay, pobrecito, yo ni lo conozco. Ese marrano parado, yo no sé quién le dijo. No, de verdad, bueno, lo dije yo. Ah, perfecto. No hay que, que me acabe. Se transmite, se transmite. Que en fin de año me mandó un mensaje. Ah, mira, afortunada. En donde decía muchas cosas, ¿eh? Que ya después se las diré. Fuera de la idea. Que decían, no, pues suéltalo. No, no, no. No, 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 no. Yo lo dije hasta hoy, no voy a ver hoy, definitivamente. Yo no he visto hoy, la neta. Pues yo nunca veo y nunca lo veré. Solamente veré a Martita y ya. Bueno, ¿qué mierda Marta? Lunes, miércoles y viernes. Ves que no estás al pendiente de las entrevistas que subimos en VIP. Y café martes y jueves. Con razón, nada más veo lunes, miércoles y viernes. Yo nada más veo la sección de Marta y adiós. Un beso, Marta. Te amamos. Ah, Marta se me cae bien. Sí. Marta es un. Mira, es linda, mi Marta. Es ser humano. Bueno, pero nos desviamos. Entonces, estás con la obra. La obra, ahorita estoy al cien por ciento con mi obra. Este, te digo que es un proyecto que se ha tardado por lo menos dos años. Ok. Y yo lo he traído como en mente y lo he propuesto. Y luego, cuando ya lo tenga y ya puedan ir a verlo, les voy a contar todas las peripecias que pasé para hacer esta obra. ¿Tienes pensado ya un elenco? Sí. Que a ti te gustó. Sí, sí tengo un pensado. Somos cinco mujeres. Mira, tenemos que ser algunas guapas, pero les voy a decir la verdad. Cinco guapas juntas y somos medio. Y hasta acá. No, pero para contar chistes. Porque es una comedia. Entonces, necesito dos comediantes que lleven el ritmo de la obra. Claro, de la obra. La Chupitos no es guapa, pero es comediante. No, pero es comediante. Es muy buena. O sea, o buenas actrices. Y necesito un muy buen actor que parece que ya lo tenemos y uno que esté así re de bueno y re de así. Ay, hay muchos. Juan Vidal, podría ser. Juan Vidal, Arturo Carmona, Arantela Tieste. Bondoni. Bondoni. Un bebé Bondoni. Ah, pero ahorita están en una obra él también, ¿no? Sí, sí. Sí, pero sale. Ah, tienen que ir a ver seis, seis, seis. Pero Bondoni es Bondoni. Bondoni está cañón. Ah, sí, fíjate que no. Esposo de Vanessa. Sí, yo sé, yo sé quién es. Sí, sí, no, no, no. Pero, ¿ya la viste? No. Ve a primera fila. Hay que ver. Ve a primera fila para que te cacheten. Como lo sé. Y es puro cachetado del amor. Me mueve el hombre y los otros de así. Pues tienes que llevar, muchachos. Sí, por supuesto. Pero es taquillero el Bondoni. Sí. Ah, sí. Muy bueno. Bueno, pues. Digo, ya también si buscamos que de nivel David Cepeda. No. Ay, no, David aparte no es tan taquillero. Se me va toda la comida. No, no, no. Pero David Cepeda no es taquillero en teatro. O sea, ahí fue por el boom que hizo. Acuérdate que lo que pasaba con Araceli Arámbula. Pues ahora que salga otro video. Exitosos en televisión, en teatro no son, no te dan. ¿Pero qué crees? ¿Plaza en la que íbamos? Seguramente era porque era todo el. Sí, claro. Estaba en novela. Aparte. Estaba en novela. Que había terminado. No, pero fue el video. Acababa de terminar. Fue el video, aparte, aparte es provincia y siempre como que acogen mejor a las obras que. Ay, ¿cómo hay que irnos a transmitir desde allá? Para que no estén una buena acogida. Para que no estén una buena acogida. Yo, por eso viajo mucho, para que me den buenas acogidas. ¿Por qué no estén una escrita? Por favor, digo. Porque es una giro. Producción. Producción, por favor. Vámonos. Acogimiento. ¿Y no has pensado hacer teatro en corto o microteatro? O sea. No me han invitado. Pero tú, pero tú como productora a meter una obra. Fíjate que he ido a dos ocasiones a ver teatro en corto. Sí me gusta, pero siento que me falta algo. Como yo hago teatro desde que tengo tres años, sí me falta como toda la parafernalia del teatro. Pues un baby shawuricito. Ah, pero no sé. Sí. Quince, ¿no? ¿Cuánto es? Quince. Veinticinco, ¿no? No, quince. Ah, quince. Quince minutos. Es un reto, es más grande el reto, ¿no? Sí. No, pero yo quiero hacer mi obra completa. Completita. Sí, sí, sí. Cuatro horas. Pero te invitan, no te cierras. Ni que fuera amar y querer, no manches, no. Por favor. Me hablando de fracasos. Con cuantenorio. Ay, yo no dije nada. Pero si te invitan, no te cierras. No, yo estoy para trabajar. Si me invitan a hacer teatro en corto, yo lo hago. Pero no me gustaría a mí producirlo. Yo quiero hacer mi obra grande de gira, con el engo, que no estemos ahí. Ay, sí. El vestuario este, el otro, gritarle a la asistente y todo. Y de guapas aparte de ti. Mira, Maliyani es muy buena compañera. Estábamos pensando en Aleida Núñez, estamos pensando en Adriana Fonseca, estamos pensando en Luz Helena. Es que cada una tiene cosas que hacer. Sí, claro. Entonces hay que... Luz Helena es divina, ya estuvo con nosotros. Y es muy buena compañera. Yo fui mi compañera en hasta que el dinero nos separe y un encanto de muchacha. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Yo creo que en mujeres hay más opciones que hombres. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, pero lo que decías, tienes que buscar dos comediantes, a que ahí es donde tienes la dificultad, porque no hay tantas comediantes. Pues llévate el nuevo chavito que está en... No me dejas. Hombre. Por eso. Niña. El nuevo chavo este... Pero busca mujeres. Busco mujeres. Por eso me lo dice. Ah, no. Puede ser. Llévate a Ruberli. Por eso decía Ruberli. Sí. Ruberli es una güera comediante. Operada ya estoy. Ah, ¿cray? Tiene boobies. Mira. Ahorita nos implantamos. Oigan, hablando de... Oye, yo ya les voy a... Ahora yo las voy a entrevistar a usted. A ver, a ver. ¿Ya vieron la de la chica danesa? ¿Ya vieron la película de la chica danesa? No. Yo comí helados danesa. Ah, ya también. Treinta y tres ya no existe. Ya regresa. El primer transexual que existió y todo eso. ¿No lo han visto? Con este chico, el que ganó el año pasado la película, el Oscar. El que salía de cuadrapléjico. Cuadrapléjico. No lo hemos visto. Ese mismo autor, Edward, no sé qué, tiene un apellido muy raro, hizo ahora una película que se llama La chica danesa. Pues todavía no la hemos visto. Que es el primer... No, ya está en el cine. Ya. Que es el primer caso de un hermafrodita que ahorita te estaba escuchando, que estabas tocando en jefa. Sí, que viene otra película de una intersexual. Pero este es un documental. Ah, sí, creo que ese es Romeo. Y es judío. Con Romeo. No, se llama... Es este... Viene de Israel. Ah, sí, sí. Se llama Intersex. Bueno, esta es la chica danesa, está... Véanla. Está muy buena. La voy a ver. Y está nominado este chico nuevamente para el Oscar por esa... Por esa película. Es que cada día se van integrando más. Ya ves que tuvimos también a Morgana que hizo su documental y ganó... Increíble. Morgana, pero fue... No, 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 no. No, 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 no. Tu directo. Ay. Hay una, una cantante de ópera que es este transexual que se llama Morgana que es original de, es originaria de San Miguel de Allende. Y se la llevaron. presentaron en el GIF su documental, de cómo se fue, porque ella fue a concursar a un, a un este, a un… Festival de… Como de Miss Universo. Pero en Asia. Pero, ajá, en Asia, transexuales, en Bangkok, Made in Bangkok, se llama la película. ¿No es esta, una que usa como unos mechones así de colores en el cabello? No, no. Ah, no, es pony. No, pero es que esas ya son como… Esa es cantante, ¿no? Esa es una mujer ya finita, guapa. Hermosa. Canta ópera impresionante, se fue de gira a París y hace cosas aquí, y vino aquí a VIP. Ay, sí, sí, sí. Qué emoción. Ve el programa en YouTube. La voy a ver, la voy a ver. No se les olvide que pueden ver la repetición de nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Sí, lo veo. ¿Cuál es Memo? Arroba programa guión bajo VIP o facebook.com diagonal programa VIP. Y el canal de YouTube. Programa VIP. Oye, entonces ahorita estamos tranquilitos. Estamos trabajando con el Baby Shower. Trabajando con el Baby Shower. Haciendo números, haciendo todo el proyecto. Esto nos alcanza. Y vamos a empezar. ¿Cómo? Oye, ¿y tú? No había tamales en el desayuno. No había tamales en el desayuno. ¿Tú, tu Baby Shower? ¡Ay! ¿Tuyo, tuyo? ¿Por qué me presionan? Ya estás como mi mamá. ¡No, no, no! ¡Es presión! ¡Presión! La de la sociaca, me vio muy ruca. ¡No, hombre! ¡Se me está pasando el tren! La de la biológica. ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te viste 26! ¡Miren! Pues por lo menos, mira aquí, agarro tantita. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡El Pinker! ¡Al revés, Pinker! ¡Y la pesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! es cierto. No, no, no. No, esto es muy guapo. No tengo nada. Mira, no tengo novio, no tengo esposo, no tengo amante. Aplíquense. Por favor. Ahí dudé un poco. Con que tengas sexo y buenas cenas es suficiente. Con eso. No, pero ya, ya, ya. Como diría la tía Alejandra, el amor solo sirve para maquillar el fracaso. Ay, qué profunda bien es este. Oye, pues es que también. Es la que es la poetisa. Y es la poetisa. Yo vengo de pita, amor. Ya está, me oriné. Oye, no, no me presionen con eso. No, para nada. Pero estás contenta, estás bien. De verdad te lo prometo y Roberly lo sabe, no, de verdad no tengo nada. No, no estoy triste, yo estoy contenta. No, no, dejemos que el. Que fluya. Que fluya. Sí, que fluya y que se anoten los que quieran. El destino nos da. Que hagan casting. Te digo uno que es, una que es joven, bella, guapa. Eso, exitosa. Exitosa, produce VIP. Bueno, oye. Es cierto. Oye, te tengo un regalo. Bueno, de parte de Memo, de Carlos, de Pinker, te tenemos un regalazo. Te van a invitar a ver al guapetón ese, al teatro para las cachetadas. Ay, guapetón. ¿Qué escuchaste? Vamos por tu cabeza. Encantado, estamos en primera fila. Vamos, guapetón. ¿Ya se divorció? A ver qué sabes. No. ¿Para qué vamos? Pues para estas cachetadas, mija, lo valen. Oye, tenemos el regalo. Ay, sí. Mira nada más. Me voy a llevar así. Alborotón, 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 alborotón es más el gallinero tú que los otros chicos. Esta me dio calor. Oye, me van a regalar esto para el baby shower. Ay, pobre. Pues él me dijo. ¿Quién se lo estaba llevando en la bolsa de Margarita, no? La diosa de la cumbre. Y yo, ¿a dónde vas con el Pinker? ¿Ah, sí? Que la cacheteamos. Ese es un escándalo. Y nos pusimos a bailar. Es un escándalo. Ese es un escándalo. O sea, medio rata. No, no, no. Rata de dos manos. Y yo, ¿a dónde habrá? Están para acá. Digo, mija, ¿pero cómo se te cierra la boca? Ustedes me invitaron. No, 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 no. Nos van a seguir amando. Ya estoy. Ah. Pues tienes toda la razón del mundo, ¿eh? No, yo digo, yo soy una persona de libre expresión. Yo puedo decir quién me gusta y quién no me gusta. Claro. Y por supuesto, quién no nos gusta y no nos gusta, coincidimos. Mira, te tenemos un regalo. ¿Dónde estás? Mira. Eddie Red. ¡Eh! ¡Qué bonita! ¿Por qué a ella no le diste la llave del cuarto oscuro? Porque, no, vamos a perder el tiempo ahí, mijo. Pero, pero, mira. Para tortillas, no. Apretando las uñas se necesita luz. ¡Ay, qué bueno! Oigan, les agradezco, qué bonita. Miren, 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 se las presumo, si la ven. Ay, qué bonita. Ah, qué bonita. Porque desayunas con nosotros todos los días. Sí, por supuesto, les agradezco mucho. De verdad, toda la producción muy bonita. Desde los flyers, todo muy bien hechecito, muchas gracias. Muchas gracias. Qué atentos. Qué atentos. Precioso por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Oye, ya por último, aquí está el actor de la película, se llama Eddie Redmayne. Ajá. Ya me mandaron ahí. Pues él, él ya está nominado por la chica danesa. Véanla, véanla, es totalmente para la comunidad, véanla. Está muy buena. Es que nosotros no somos gays. No, 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 me imagino que no, pero la. Qué escándalas. Nos pagan, nos pagan para ser. Se caracterizaron, ¿no? Sí, sí, claro. Son buenos actores los tres. Gracias. Todo aquí está actuado. Muy buenos actores. No sé. Oye, pues vámonos ya a un corte musical. Vámonos. Muchísimas gracias. 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 Seamos un exitoso dos mil dieciséis. Que te vaya increíble en la hora y vamos a estar ahí en primera. Pero por favor. Bueno, no en primera, en segunda. Sí, porque ahí no va a haber cachetadas, se los prometo. Pero es que ustedes quieren, ¿no? Sí. Me voy a decir que la rata soy yo. Ay, todavía no estamos. Ay, señores, señores, todavía no nos vamos. Ay, nos agarraron y fragaste. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les doy un abrazo. Gracias. También que tengan ustedes muy bonito año. Gracias. Les va el súper. Vuelta. 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 Miren. Miren nada más. Qué como manches, ven la cintura. Sí, ven la cintura. Jesús. Mi cinturita. A ver, ahora tú, Memo. Al lado, Memo, por favor. El cuerpazo y el cuercazo. No es cierto, mi Alex. 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 ¿No es cierto? ¿Cómo te hicieron la boca, mujer? Kaffi, te mando el contacto. Estamos jugandito. No, yo no estoy jugando. No, 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 no. Regresamos porque las van a desgrañar. Vamos y volvemos.